Crear tu primer blog En esta sección les mostraré qué tan fácil y divertido puedes crear tu primer blog. Desde la página de inicio, clique al botón Blog a la izquierda. Si necesitas ideas para crear tu primer blog, clique al botón Ideas, ubicado en la parte superior de la página. Elige un tema popular para tu blog de la lista de términos de búsquedas populares e intereses. Ahora estás listo para crear tu primer blog. Clique al botón Nuevo Blog en la parte superior de la página. Verás el mensaje Postea algo aquí, en un blog amarillo. Haz clic en él. Puedes escribir sobre lo que elijas, tanto como quieras. Cuando hayas terminado de escribir, chequea dos veces lo que has escrito y clique al botón verde Guardar. Una ventana aparecerá en tu pantalla. Dale a tu post un título. Los seis espacios de abajo son para los términos de búsqueda. Ingresa un término de búsqueda en cada espacio. Asegúrate de que todos los términos son relevantes al post. Haciendo esto, estás ayudando a otros miembros de Fanbox a encontrar tu post cuando ellos busquen un tema específico para leer. En el espacio de abajo escribe una breve descripción para tu post. Ahora clique al botón verde Publicar. Si quieres publicar el blog o clique en la opción Save as Draft. No publicar si quieres guardarlo y continúo luego. Serás dirigido para crear tu primer anuncio. Lo que podrás aprender a hacer en la sección Anuncios. Así es como puedes crear tu primer blog fácilmente. Compflichte. Compflichtado. Com Allison.